como recargar cartera de steam, recargar cuenta de steam, esto es algo muy sencillo entonces voy a empezar abriendo steam recuerda que puedes hacerlo pues desde tu computador directamente a la aplicación o puedes hacerlo desde el navegador entonces yo me encuentro aquí ya en la página de steam, aquí en la parte superior derecha de la aplicación sale el usuario voy a darle clic ahí y me sale la segunda opción que es detalles de la cuenta, le voy a dar clic ahí y ahora en esta parte que está acá lo primero que nos sale es los detalles de la cuenta y nos sale añadir fondos a tu cartera de steam entonces vamos a darle clic ahí, una vez le demos clic ahí dependiendo el país pues nos aparecen los precios que hay y por ejemplo en Colombia lo mínimo que se puede recargar es de 15 mil pesos, hay 30 mil, 75 mil, 150 mil y 300 mil entonces la forma de hacerlo sería darle en el botón verde, añadir fondos por ejemplo este de 15 mil el ahí mismo dentro de la aplicación nos manda a la parte de pagos, yo solamente sería añadir un método de pago entonces podemos acá a la derecha ver la cantidad de opciones que hay, pay valida, faity pcs, faity pay, visa, mastercard etc entonces por ejemplo acá puedo poner visa nacional o la que yo tenga, entonces digamos yo creo que tengo una mastercard y ya sería empezar a llenar los datos, número de la tarjeta, fecha de caducidad, código de seguridad, tu nombre, toda la localidad y darle en continuar, una vez le demos en continuar ya solamente sería revisar la compra o sea aceptar los 15 mil pesos y darle en enviar y esa sería la forma de hacerlo, recuerda que pues puedes escoger la que tú quieras, la tarjeta, el tipo de tarjeta que tú quieras puedes hacerlo por efecti, entonces aquí te va a salir y te va a salir lo que tienes que pagar en efecti, acá en boa compra esta sería la forma de hacerlo, ya solamente es escoger el método de pago y ir a realizar el pago espero esto te haya funcionado, recuerda darle like y suscribirte